voy a leerles unos poemas de mi libro sur silencio publicado en méxico por ediciones el tucán de virginia la patria es una imagen la patria es una imagen la representación de un espejismo que bien puede ser una venganza como le sucedió a odiseo rey de ítaca que partió a la guerra de troya y demoró siete mil trescientos días en volver no importa si penélope lo esperaba tejiendo y destejiendo el mismo sudario lo que importa es el mito la tierra donde uno cree haber nacido patris u otro sustituto del amor la pertenencia ser de tocar a caber camposanto el mar epígrafe ahora sé que el mar es negro siete tonos de negro oscuro cristalino mar citlalit rodríguez mendoza como piedras se hundieron frente a la gran canaria la patera cayó en las rocas del litoral español según la prensa de madrid los magrebíes traían puesta demasiada ropa capas y más capas de abrigo que en lugar de cubrirlos fueron anclas grávido camposanto el mar se hundieron como suelen hacerlo sin un gemido un nombre dicho al viento no gritan no chapotean no se oye nada tango para claudia abril en buenos aires son las hojas caídas el otoño amarillo la voz del bandoneón acordes que reciben al viajero que vuelve a la ciudad vacía buenos aires sin voz sin darnos cuenta apenas la vida y sus penares te robó como un soplo indefenso gorrión y parada en la esquina te busco en los recuerdos la vieja calicita girando alrededor el surtidor de piedra en la plaza del barrio palomas como sueños aleteando hacia el sol primavera en tu pelo con la melena suelta confidencias de hermanas sin tiempo en el reloj abril en buenos aires son las hojas caídas el cielo azul y blanco la voz del bandoneón cadencia que sostiene al alma que tropieza con tu mirada clara buenos aires sin voz puchitlán el mushe no se va del cielo llegaron los zapotecos con su hablar melodioso y su destino escrito en códices sobre piel de venado raza intrépida amante de las flores las cintas de seda trenzadas en el pelo y una diadema dorada el día de fiesta esto que usted ve en traje de mujer es una mujer sonríe tomás que nació en juchitlán y desde niño lloraba si lo vestían de varón de mujer puedo tejer y de hombre trabajar nosotros somos mushes pero no somos flojos presume y se van a gloria de su libertad la libertad de ser alguien y que te vistas como gustes ser cocinero abogado y desfilar en carros alegóricos las madres aquí respetan a los mushes agrega y su mirada se detiene en una foto de revista pegada en su cuarto una novia en su día acábame de querer si me tienes voluntad tararea y se pone a barrer al ritmo de la música su cuerpo torneado deja ver la hermosura piernas largas y cintura de quinceañera ayuda a su madre como una hija más porque el mushe no se va emigrante del sexo ella me dice se libre no importa lo que digan tomás vuelve a sonreír y deja caer los párpados sobre los platos sin lavar venus consagrada y 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